Hoy quiero dejar una constancia con respecto al Departamento de Arauca y de una población angustiada y es por los continuos cortes de energía que vive el Departamento, el llamado de atención para la prestadora de energía en el Departamento de Arauca y decirles que en esos cortes continuos y en esos mantenimientos que vienen realizando en el Departamento están afectando directamente a las instituciones educativas, a los hospitales, a la producción agropecuaria, teniendo en cuenta las diferentes dinámicas de la economía del Departamento de Arauca. Esos continuos cortes generan afectaciones importantes. El llamado es a que atiendan a las comunidades y escuchen esa importante solicitud que hacen para anotar en septiembre del 17 al 19, ellos hicieron unos cortes en el cual fueron programados y hay una solicitud de las comunidades y es que se haga con el menor impacto hacia la población. El 23 de septiembre realizaron un corte imprevisto. El 26 de septiembre otro corte imprevisto donde afectaban a los siete municipios del Departamento de Arauca. El septiembre 29 también sucedió la misma situación. En octubre primero, el 5, el 8 y el 11 también se están programando unos cortes en el cual todavía no han sucedido, pero están afectando la falta de planeación de esta empresa prestadora de energía en el Departamento de Arauca. El llamado también es en el ARP para que pongan cintura y también hable por los montajes en el representante Gracias.